Matita, mamita en una matita, matito En la tradición, este es el son, juguano son Este es el son, juguano son Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Este es el son, juguano son El pianista está llamando, ha sentido la emoción Parece que va a inspirar con el son, juguano son Este es el son, juguano son Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Este es el son, juguano son Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradición Llevando a Cuba en la tradición Llevando a Cuba en el corazón, siguiendo siempre la tradicion Gracias.